A mí me gusta que me traten como dama Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan por si ya Al oído por la noche cuando hacemos groserías Es un caballero muy interesante Que sea un buen amigo pero que sea un buen amante Que importa unos años más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto hasta tu locura, si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras, que en la cama te dudo lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro siete, conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no voy paquete, pero si te gustan un sopa con otro vete A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que de la talla A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Loca